¡Gracias! 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 ¡Vamos a despertar a los vecinos chingados! ¡Bien! ¡No controles mis sensaciones! ¡No controles la contada! ¡Sontigo no quiero nada! ¡No quiero nada! ¡Nada concedida! ¡Conigo yo quiero todo! ¡No controles que todo! ¡Nada concedida! ¡No quiero nada concedida! ¡No controles mis sensaciones! 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 ¡No controles mis sensaciones La cucaracha quiere brindar por cada uno de ustedes, gracias. Saludos de la tierra de Tequila. Saludos de la tierra. 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 Saludos de la tierra.